¿Qué es la tarifa doble horario? Han pagado al día sus facturas, esto abarca tanto el sector residencial como la tarifa general, lo que son las pequeñas y medianas empresas y básicamente abarca un universo de casi algo más de un millón de clientes, del millón de 350.000 clientes que tenemos. ¿Y en qué consiste en concreto el premio? Básicamente lo que va a haber es un... no se va a cobrar lo que es el cargo fijo y lo que es el cargo por potencia, en definitiva tendrá un poco cada cliente cuál es el cargo por potencia, el cargo fijo es en general bastante parejo. Es en el entorno de los 300 pesos masiva lo que va a recibir cada cliente como premio a fin de año justamente asociado con estas políticas específicas de premio que hace UTE y años siguientes, que esto va a ser una línea permanente, tendremos que ir incluyendo bastantes otros conceptos, hay como una veintena de conceptos por los cuales en función de la política comercial y la situación particular de las cosas que uno pide y recibe, poder premiar a nuestros clientes. Gracias.